Una vez que finalice la cuarentena, ¿cuántas historias se pueden llegar a contar, no? Y algunas las vamos contando mientras tan curre la cuarentena. Desde hace unos días, son ustedes los verdaderos protagonistas en diferentes barrios de la ciudad. Y ahora, vamos a conocer una historia muy particular de ella y él. Francisca y Walter. Están pasando la cuarentena juntos. Y, bueno, a ver, no cuento más nada que lo cuente en ella. Te voy a saludar primero a vos, Francisca. ¿Cómo estás? ¿Buen día? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. Yo muy bien. Aquí, contanos, ¿dónde estás? Bueno, estamos viviendo en Constituyente, en un pueblito en Santa Fe. Sí, está bien. Conozco Constituyente, queda muy cerca aquí de la capital de la provincia. Yo te digo, los oriundos de allí de Constituyente no tienen la tonada que tenés vos. No, porque yo soy extranjera. ¿De dónde sos? Yo soy de Chile, de Santiago de Chile. De Chile. Y estás con Walter ahí. ¿Cómo te va, Walter? Buen día. Todo bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, yo quiero que cualquiera de los dos nos cuente la historia particular de ustedes. ¿Por qué están juntos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se vino ella hace un tiempo y está todavía acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién la cuenta? Bueno, yo le voy a contar. Dale. La verdad, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, yo viajé a Argentina por él porque nos queremos casar, nos comprometimos y la verdad es que llegué como a principios de febrero y nos comprometimos por el 18 por ahí. Cuando yo entré a Argentina, a mí me dio una visa y la visa duraba tres meses. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llegué y sacamos turnos para casarnos y el turno era para el 30 de marzo. Y con todo esto del coronavirus la tuvimos que adelantar al 20 de marzo. Un día antes de casarnos, del 20, nos llamó la jueza del registro civil y nos dijo, primero que todo, nos dijo que teníamos que, que no podíamos llevar a gente para el registro civil, sino que tenían que ser solamente los que se van a casar y los testigos. Y yo dije, bueno, yo aún así me voy a querer casar y todo, pero la verdad es que en la noche del día que me llamó, la noche anterior de que nos íbamos a casar, me llamó de nuevo y dijo que la tele le habían dicho que iban a cerrar el registro civil y que llamar el día que nos íbamos a casar, el 20, en la mañana. Y si nosotros llamábamos y contestábamos era porque el registro civil aún no estaba funcionando. Y si nosotros llamábamos y no contestábamos era porque no, porque dejó de funcionar. Entonces, ese día yo me levanté y se supone que nos casábamos a las 12. Llamé a las 9 y llamé a las 9 y llamé a las 9. Claro, 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 te entiendo porque... Entonces, yo quedé como muy triste y la verdad es que... Estás preocupada, pero a ver, yo te entiendo porque ustedes se iban a casar justo el día en el que comenzó la cuarentena, el aislamiento obligatorio. Tengo dos preguntas para hacerte. Primero, a ver, van postergando el casamiento, esperando a ver qué sucede. Pero la otra pregunta tiene que ver también con ese permiso tuyo para estar con el cual te viniste. ¿Cómo está eso? Claro, yo estoy súper nerviosa. Empezó la cuarentena desde que no nos pudimos casar y el registro civil se cerró. Yo súper nerviosa, con dolor de estómago porque digo, como la verdad, mi visa dura 3 meses y a mí me queda ya como 3 semanas para que mi visa termine. Entonces, he llamado al consulado de mi país, he llamado a muchos lados del gobierno y nadie me da respuesta. Entonces, digo, ¿qué va a pasar? Porque yo tengo la libreta de matrimonio, los actos, tengo todo pagado para casarme y la verdad es que... Que, pucha, que... No, no puedo hacer nada. Entonces, a mí me da miedo como que se me acabe mi visa y me tenga que devolver a Chile y después no puedo volver a entrar para casarme. Entonces, no he tenido respuesta de ningún lado y la verdad, por eso estaba muy nervioso porque el tiempo pasa y aún no han dejado de seguir para poder casarse y mi visa está venciendo. Entonces, es muy preocupante, es muy preocupante. Claro, uno entiende. Hay una razón de fuerza mayor en todo esto que tiene que ver con el aislamiento, lógicamente, pero hoy no has recibido ninguna respuesta de parte de Chile y tampoco aquí en la Argentina alguien te ha dado una respuesta. Nadie. Bueno, uno se imagina que vas a seguir insistiendo, vas a volver a llamar porque, lógicamente, esto tiene que tener una respuesta. También te digo, por allí se abre una luz de esperanza con algunas situaciones que se están dando en el registro civil que hasta hace algunos días atendía algunas situaciones puntuales y después se fue ampliando. Quizás dentro de poco tiempo tengas la posibilidad al menos de llevar adelante lo que es el casamiento. Claro. Sí, yo tengo la esperanza de que puedan abrir el registro civil como para poder casarse. La verdad, también tengo muchas dudas porque como yo tengo todo pagado y nosotros nos casamos el día después que pasó todo esto, yo digo, ¿qué pasará? No, no, ¿qué vamos a hacer? Me refiero a que cuando puedan abrir como el registro civil para poder casarse, yo me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a llamar? ¿Cómo lo hacemos? ¿En eso tenemos todo pagado? Claro. No, estamos muy dudosos en eso. Claro, y además te estás manejando todo por teléfono, por internet, supongo, porque estás en Constituyente, que debe estar a 20, 25 kilómetros aquí de Santa Fe, pero no podés movilizarte, no podés salir. No, no podemos salir, todo por internet, llamo y los teléfonos no contestan, no tengo ninguna respuesta, entonces yo estoy muy preocupada por eso. Yo me comuniqué con la embajada de mi país y la verdad es que no, le mandé un correo, llamé y no, nada, cero respuesta, entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? Porque tampoco, yo digo, no se vaya a acabar mi visa y que es ilegal en el país, entonces eso me da mucho terror. Hablaste con tu familia, tu familia está en Chile, ¿qué te dicen? Mi familia está en Chile, sí, la familia está en Chile. Ellos me dicen que a mí es tranquila, ellos están averiguando también, porque hace un tiempo también mi familia, o sea, hace como, desde que empezó esto, mi familia me mandó un paquete de allá de Chile, una encomienda, y la verdad es que también estoy muy preocupada por eso, porque llegó a Buenos Aires y tampoco no tengo respuesta de que ha llegado, entonces como que estoy como súper, como muy dudosa y todo. Entonces mi familia a mí sí que me queda tranquila, que ellos están tratando de comunicar con la embajada de Chile y el consulado de Argentina en Chile para ver qué pasa con todo esto, pero la verdad es que en Chile están pasando un momento también bien difícil, aparte de la cuarentena por el coronavirus, unas protestas, entonces el consulado argentino ahí en Chile también está cerrado, entonces es muy difícil la situación, muy difícil. Bueno, se entiende, ojalá que a partir de visibilizar esta situación alguien te pueda dar una respuesta. Lo quiero consultar a Walter, que está ahí, que también está preocupado por toda esta situación, pero a ver, entre nosotros, Walter, esta práctica de convivencia, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, es difícil, pero uno se va adaptando, se va acostumbrando a convivir, a estar juntos, ¿no? Y bueno, nosotros nos conocimos por Facebook y a través de videollamadas, de WhatsApp, de llamadas, nos fuimos conociendo hasta que ella decidió venir. Así que nos conocemos bastante y ambos decidimos que queremos estar juntos, entonces estamos luchando por poder estar juntos. Y quédense tranquilos que esta historia tiene que tener un buen final, entonces seguramente en breve van a tener una respuesta. Yo les quiero agradecer a los dos por haber visibilizado la situación y por haberse sumado en esta mañana de Buen Santa Fe. Les mando un beso a ambos. Igual. Igual.